Bueno, nosotras como área de la mujer, género y diversidad, estamos abocadas a contener a mujeres y diversidades víctimas de violencia de género. Funcionamos en el centro cívico de lunes a viernes de 8 a 2 de la tarde. Digamos, cualquier mujer o diversidad se puede acercar al área en caso de que lo requiera o lo necesite. Buenísimo, entonces. Y en cuanto a la recolección de las leches, ¿cómo les ha ido? Bueno, buenas tardes. Nosotras, sí, desde el área estuvimos un poco, digamos, sumándonos a esta importante causa, aportando desde lo que es el recibimiento de la leche, que la gente, digamos, a modo de, para poder participar, traían y donaban. Así que, bueno, nosotras fuimos un poco la receptora y con las chicas del lazo, ellas son quienes las van a destinar a los comedores, a los merenderos que hay en la localidad. Y, bueno, agradeciendo a toda la gente que han podido participar y que han podido donar, a ser receptado aproximadamente unos 100 litros de leche, por lo tanto, bienvenidos sean. Y, bueno, nosotros, a raíz de nuestra área, en la cual nosotros tratamos lo posible un poco de, digamos, el protagónimo de la mujer y más en una causa tan importante como esta, estar presentes, por supuesto, y colaborando con las chicas. Buenísimo. ¿Algo más, entonces, que nos quieran contar? No, es ofrecer nuestro espacio, en el cual, a partir de este año, se empezó a trabajar también con el dispositivo de varones, que también, digamos, son parte de una causa en una situación de violencia, para poder trabajarlo de manera paralela con el área de la mujer. Así que, bueno, es estar que estamos en el centro cívico, a disposición de quienes quieran llegar. Gracias. 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 Gracias.